Hola, bienvenidas. A continuación vamos a hablar de la faja colombiana LIM Lina María. Está compuesta por tres capas, dos capas de PowerNet y una de algodón licra hipoalergénico. La capa de algodón licra hipoalergénico posee aloe vera, que le proporcionará mayor suavidad con su piel. En la faja LIM Lina María podrás encontrar fajas posquirúrgicas, fajas posparto y fajas reductoras moldeadoras. Ahora les mostraremos la forma correcta como ponerse la faja LIM por primera vez. Para empezar, volteamos la prenda de tal forma que quede totalmente al revés. Es una herramienta indispensable en procesos posquirúrgicos, posparto y en tratamientos reductores. Ahora introducimos nuestras piernas una por una hasta la altura del muslo. LIM Lina María es una marca 100% colombiana. Ahora procedemos a subir la faja totalmente y acomodar los breteles de forma correcta. Artistas y modelos la usan para mantener y prolongar su figura y salud. Continuamos ajustando uno a uno los broches y subiendo el cierre hasta dejar totalmente ajustada la faja. La faja LIM Lina María te cumplirá las siguientes funciones. Controlar el abdomen, moldear tu figura, levantar el busto, levantar y moldear la cola, mantener una buena postura en la espalda y te ayudará además a reducir centímetros en zonas localizadas. Con el uso continuo, la faja LIM Lina María te ayudará a reducir de peso. Es una herramienta indispensable en procesos posquirúrgicos, posparto y en tratamientos reductores. Vamos a acomodar la prenda de tal forma que no se genere ningún pliegue en el muslo, en la cola ni en la espalda. Ajuste lateral para mayor control de abdomen y mayor comodidad al ponérsela. LIM Lina María es una marca 100% colombiana. Visita nuestra página web para que conozcas todos los modelos, colores y tallas disponibles. La faja LIM Lina María es sin duda la más efectiva y exclusiva.